Hoy les voy a mostrar cómo hacer un maquillaje de novia, bien fresco, bien natural. Así es como va a quedar, luego le vamos a pintar la boca. Voy a empezar con la base PRO, el primer que prepara y suaviza la piel para la base de maquillaje. La base que voy a usar es la Tain Visionar, que tiene los sistemas más compactos para los granitos o imperfecciones, y la parte líquida. Para este maquillaje de novia tenemos que preparar bien la piel, que esté bien humectada, porque el maquillaje tiene que durar toda una noche entera y se tiene que amoldar bien a la piel de cada uno. Voy a poner base en el párpado para aplicar la sombra. Voy a usar esta paleta de colores para hacer este ojo. Voy a empezar por el más clarito. Esta paleta es Hypnose Star Eyes. Aplico el color más clarito de todos en el párpado para iluminar bien. Con el delineador negro Hypnose Waterproof voy a delinear el nacimiento de las pestañas. Este delineador, además de tener un color bien intenso, un negro bien puro, tiene la particularidad que es a prueba de agua, con lo cual es ideal para el maquillaje de novia por si la novia llora. Arriba del delineador lo voy a aplicar un poco de sombra negra, así se fija bien y lo estiramos un poquitito en el final. En general, las novias siempre tienden a maquillarse con colores naturales, colores tierra, corales, dorados, ya que el vestido en general es blanco o color crema, acompaña bien este tipo de maquillaje. En esta zona vamos a aplicar un marrón un poquito más oscuro para darle un efecto distinto de volumen de tres colores, uno intermedio, uno clarito y uno más oscuro. Para iluminar la zona de las ojeras voy a usar el Tame Miracle, de un color muy parecido al tono de su piel. Vamos a tapar bien la ojera, la voy a iluminar con un tono menos cerca del lagrimal y acá en el pliegue del ojo. En las pestañas voy a poner el Hypnose Waterproof, esto es muy importante que todas las novias que se maquillen a sí mismas o le pidan a un profesional, siempre se maquillen con una máscara de pestañas a prueba de agua para evitar que el rímel se corra y se manchen los ojos. En el contorno del ojo vamos a aplicar un color marroncito satinado para darle un poco de profundidad al ojo. En la parte del lagrimal vamos a poner la sombra más clarita para iluminar el centro del ojo. Sí o sí debemos fijar el maquillaje con polvo del mismo color de su piel y con un color menos para iluminar esta zona. En los pómulos vamos a usar el Rouge in Love en color rosado. Esto le va a dar un efecto natural y fresco con colores cálidos. Con un crayón contour voy a delinearle la boca y voy a delimitar bien la zona para poder aplicar el labial. Voy a usar un Bound in Love que tiene un color rosado, esto además hidrata un montón la boca. Le apliqué estas pestañitas individuales en esta última parte del ojo, tres pestañitas, para que la mirada esté más marcada y las pestañas más tupidas. Se aplican pestañitas postizas solamente en el último tercio del ojo. Espero que les guste esta propuesta de novia, bien fresca y natural. Acuérdense que siempre sean los delineadores y las máscaras de pestañas a prueba de agua y agreguenle pestañitas postizas para marcar más la mirada. Si quieren aprender más pueden tomar nuestros cursos. Gracias por ver el video.